Duermo en el aljibe con mi camisón apolillado, don, dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. No son las polillas, son diez mil estrellas que se asomen, don, dolón, dolón. Duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje, don, dolón, dolón. Salgo del aljibe con mi camisón a ver si adivinen, a ver si adivinan quién es esta, don, dolón, dolón. Que está en el aljibe con su camisón. Buenas noches.